¡Hola! ¿Cómo están habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Watch Dogs 2, continuando en el punto donde lo dejamos en el capítulo anterior. ¡Mira! ¡Hay una X en el cielo! ¡Uy, uy, uy! ¡Esconde eso! ¡Esconde eso! ¡Esconde eso, amiguito! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Hay que ser discretos! ¡Discreción! ¿Quién me estaba viendo? ¡Ah, es que ahí hay un policía! ¡Con razón! ¡Vamos a mandarlo a que choque! ¡Pelas! ¡Eso es! ¡Ahora sí! De una vez que me deshice de la policía, vamos a continuar con el capítulo del día de hoy. ¡Ah, mira! ¡Ya se zafó! Bueno, ¿chocó con una banda de cholos? Quiero pensar que esa camioneta es de una banda de cholos y ahora los van a matar por andar de chistositos. Vamos a continuar. Parece ser que Sitara me está esperando en este sitio, dentro de esta plaza. Me está esperando para darme una misión más. ¡Ups! ¡Ups! ¡Lo siento! Bueno, al cabo que yo pagué esa silla con mis impuestos. Así que da igual. ¡Yo la pagué! ¡Con mis impuestos! ¿Por qué no me chotocó una de estas de piedra? Esta no se derrompería tan fácil, ¿verdad? No, me tenía que tocar la de madera. ¿Qué pasa? La población son expertas en separarles de su información. Parece que Teresa Moretti tiene posibilidades. Con Invite por medio, ninguna elección es segura. Bellwether es capaz de influir en los votantes de todo este maldito país. Y Thrust será quien les haga la cobertura. Por eso es tan importante. Bueno, desde que accedimos al código de Invite, el congresista Thrust bajó bastante en las encuestas. Invite está asustada. Oye, M. Tienes que oír lo que grabamos. Es Thrust hablando con Mary Katsky, la presidenta de Invite. ¡Órale! ¿Qué quieren hacer algo? ¡Esto va muy mal! Nos veremos en persona. Tengo la manera de enderezar todo esto. Gracias a Dios. Te espero en mi penthouse. Refuerza la seguridad. Allá nos veremos. Muchas gracias, Mary. Lo mantendremos en secreto. Grabaré lo que sucede y lo usaremos contra ellos. Ah, te ayudo. ¿Su carruaje lo espera, señor? No. Ay, gracias, señor. Ah, caray. ¿Traes coche? ¿Ahora sí? ¿Por fin? ¿Por primera vez en tu vida de verdad traes un vehículo? ¿O me vas a llevar...? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Grange? Por favor, ¿tú? ¿En esto? No, no, no me lo imagino, ¿eh? No me... Bueno. Tal vez fue lo único para lo que le alcanzó. Él no sale mucho a la calle como yo, ¿saben? Yo sí voy por ahí, por toda la calle, robándole... Bueno, pidiéndole prestado a la gente. Y encontrándome bolsitas de dinero por todos lados. Pero como Grange no sale, pues no tiene forma de encontrar nada de eso. Así que vamos a seguir avanzando hasta ese punto. A ver qué es lo que nos depara el destino. ¡Estamos justo aquí! ¡Qué bien me estaciono! ¡Qué buena estacionada, Grange! Creo que no vas a poder salir de ahí. Bueno, sí. Se pasó al otro asiento. Ya estamos aquí en Invite. Por enésima vez. ¿Esto es Invite? No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Es Invite. ¿Es el penthouse del loco este? De verdad, su penthouse está aquí. El control de las cámaras está en lo alto de ese edificio. Iré a echar un vistazo. El control. Mira tu portátil. Te interesará ver lo que está pasando. A ver, yo quiero ver el control de las cámaras. Igual voy a sacar el dron para que él se encargue de hacer esto. ¡Oh! Ocupamos una grúa. Bueno, si ocupamos una grúa, habrá que sacarla de aquí. ¿Saben qué? Ya no baja más esta grúa. No baja más que eso. Así que tendré que subir a ella estando aquí. Lo bueno es que tengo complejo de chango. Y sé trepar bastante bien por los edificios. Y no estaría preocupado respecto a esto. Fuera cualquier otro fulano. Estaría allá abajo en el suelo pensando... ¡Caramba! ¿Y ahora cómo le voy a hacer para subir allá? No, no, no. Marcus no piensa eso. Porque gracias a su complejo de chango... ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Espérate, espérate! ¿Qué estás haciendo? De hecho, ni siquiera hay la necesidad de subir a esta cosa. El punto al que tengo que ir está justo aquí. No hay necesidad. Aquí está la consola del 7OS. Señor Nemec. ¡Qué sorpresa! ¿Estás sorprendido? Lo parece. Por sus graves errores, quizá. Eso no es justo. La señorita Catskill y usted me prometieron que... ¡Yo nunca te prometí nada, Mark! Las promesas son cosas de niños de 5 años, Mark. A ver... ¿Qué pasa? ¿Chantaje? Lo sé, lo sé. Ojalá se me hubiera ocurrido algo mejor, pero... El cliché sigue funcionando. Este estado es más comprensivo con el sexo que con el abuso de drogas, Mark. Soy un congresista de los Estados Unidos. Resumiendo esta mierda, mi querido Mark, te estás hundiendo y no podemos permitirlo. Es hora de pasar al plan B. ¿Recuerdas cuál es el plan B, verdad? No. Y aquí están los planos. Si te interesan. ¿El plan B? Creí que tu programa haría que me eligieran. No. Los milagros son para los perdedores. ¿No quieres ganar por ti mismo? Si algo sale mal, recuerda. Mantén la boca cerrada. No como en esas fotos. De nuevo, siento mucho todo esto. Lo haré mejor la próxima vez. Yo quería ver las fotos. Bueno, a lo mejor no. A lo mejor estoy hablando de más y realmente no quería ver esas fotos. Pero el morbo, el morbo siempre gana. ¿Viste eso? Dosan es parte de esto. No, ahí está pasando algo muy grande ahí enfrente. ¡Grandísimo! El edificio acaba de salir de la red. No podemos entrar ni ver dentro. Tengo que llegar ahí. Tiene que haber alguna prueba de lo que ocurre. Estoy en lo alto del siguiente edificio. Puedes llegar a su penthouse desde aquí. Hay muchas grúas. Voy para allá. ¡Claro que puedo llegar! ¡Ve! ¡Ve qué forma de... Yo quisiera transportarme así. ¡Quisiera! Pero no se puede, desgraciadamente. A ver, giramos. No, es para el otro lado. Gírale. Gírale para allá. Sube, sube, sube y gira. Subiendo y girando. Y subiendo y girando y girando y subiendo. Es para arriba. Atentos que ya llegamos. ¡Oh, llegué! ¡Llegamos! ¿Y aquí qué? ¿Dónde está su penthouse? Le voy a dar un riflazo desde aquí. Con un sniper. Oye, Rich. Estaría bueno, ¿eh? Oye, Marcus. ¿Cómo va eso? ¿Cómo va qué? Mira eso. ¿Eh? Desde aquí se ve toda la ciudad. Hay un montón de gente ahí, hombre. Mucha. Un montón de gente. Sí, siento jodida. Y ni se dan cuenta. Están dormidos. Está de la mierda. Es como la Matrix. Como la Matrix. Nos costará la vida transformarlos en seres humanos. Ah, sí. Ándale. Tú busca las pruebas. Yo montaré la estrategia de salida. Yo busco las pruebas. Entonces a mí me toca ir al penthouse. Que es esa parte de arriba que tiene arbolitos y jardín y todo. Todo bien chido. Como todo político, ¿no? Míralo. Hasta globos tiene y la fregada. Ah. Es que ahí va a dar su conferencia. Ahí es donde va a ser su meeting. Va a dar un meeting. Y yo lo voy a sabotear. ¿Qué es un meeting? Pues. Es donde invitan a personas importantes a comer y a esas cosas, ¿no? ¿Ese es el congresista? Ah, no. Me parece que es un helicóptero. Jódete. A ver, llego. Híjole. Lo malo es que... Bueno, creo que sí puedo. Creo que sí estoy bien. Seguimos así. Sí, tengo que subir a ese edificio primero. Si no me equivoco, tengo que subir a este edificio para, a la vez, llegar al otro. Y que ese otro me lleve hacia el penthouse del futuro no presidente de los Estados Unidos. Del futuro perdedor de los Estados Unidos. No, no, no. No podemos permitir que Donald Trump gane estas elecciones. En esta realidad. En esta bonita realidad no va a ganar. Yo voy a sacar a la gente de la ignorancia. Para que no llegue un animal al poder. Ahora, ¿qué hacemos aquí? No. Encuentra la caja de circuito. Caja de circuito. Caja de circuito. Ya la vi. Caja de circuito. Circuito. Por aquí no puedo trepar. Me lleva. Entonces, podré trepar por acá. Luego por acá. Y luego por aquí. Llegó. Muy bien. Muy bien. Muy tranquilo. Esto fue facilísimo. Facilísimo. Lo único que no entiendo es... Acá hay otra caja de circuito. ¿Será que tengo que activar las dos? Bueno, o sea, allá hay otra. Pero no sé si esa también la tengo que activar o esa es opcional nada más. O es para hacer algo del mundo libre. No sé. Uno nunca sabe de estas cosas. Abrimos el elevador. Abrir. ¿Cómo lo hago? Que se abra. Ah, no. Es que ya está bajando. El único problema es que allá hay otra caja de circuito. Y acá hay otra caja de circuito. Y hay cajas de circuito por todos lados. No importa. No importa. Yo voy a subir a ver qué me encuentro allá arriba. A ver. Estando aquí, me doy cuenta que esta grúa y esa grúa, que son la misma prácticamente, está bloqueada. Entonces, para desbloquearla voy a ocupar de algo. Dice, encuentra la caja de circuito cerrado. ¿Dónde está la caja de circuito cerrado? Hay una caja roja por aquí. De hecho, ahí está. No me la pusieron tan complicada esta. Esta está aquí inmediatamente. Lo único que no sé es que me dice que tengo que hackear allá. Allá hay una llave. Que supongo que será para el penthouse. Así que también voy a tener que tener cuidado con esa para poderla hackear. Mucho cuidado. ¿Estoy algo constipado el día de hoy? No sé por qué. Será porque estoy grabando muy temprano. Y por eso normalmente grabo ya un poco más tarde. Pero hoy estoy grabando más temprano y eso hace que esté un poquito más constipado. Más constipado. A ver, esta cosa tiene que bajar por mí. Y para bajar por mí, necesita hacer esto. Así. Baja. La retraemos. Baja, baja. No, no, espérate. Un poquito más para adelante. Me va a planchar si me quedo ahí. Ahí. Bien. Baja, baja. ¡No aplastes a Marcos! No. No, no lo aplastó. No, no lo aplastó. Ahí bajamos. Bien. Ahí se queda. Se imaginan que yo estuviera bajando a la plataforma y me cayera a mí mismo en la cabeza. Sería el fail más grande de la vida. No puedo permitir que pase algo como eso. ¡Mira! Mi dron tiene un... No me había dado cuenta de eso. Vean. Mi dron tiene una cabecita con un cráneo en la antenita. ¡Qué buena onda! No me había dado cuenta. ¿Pero será que es algo nuevo? Tal vez sea algo nuevo. No sé. Uno nunca sabe de estas cosas. Ya se los había dicho. Y se los reitero. Hay que hackear a esta mona. Bien. Hay cosas importantes que están diciendo. Esta tiene mucho dinero. Se lo vamos a quitar. Están borrando evidencias. Consíguenos acceso, Marcos. Antes de que terminen. Los meteré en el sistema. Ahí voy, ahí voy. Hacen que usar la red de bots para abrirse paso y descargar lo que puedan. Uf. A ver. No sería una fiesta si no lo hicieran. Y tengo una sorpresa para ellos. Tengo que hackear esta computadora que está aquí. Pero para poder entrar allá necesito principalmente... Esa llave que está de aquel lado. ¿Cómo carambas voy a conseguir esa llave? Pues obviamente gracias a Dronsit. A Dronsito. Dronsito que está por aquí. Que está por acá. Mira. Él nada más va y se la roba. Así de fácil. Así de fácil se la roba a Dronsito. Él no necesita más que eso. Ya. Quitamos la vista esta. Me gustaría examinar bien cómo voy a deshacerme de todo esto. Pero bueno. Supongo que ya lo averiguaré durante la marcha. Subimos. Subimos, subimos, subimos. Nadie me ve. Nadie me ve. Nadie me va a ver. Nadie. Voy a caer en el jardín. Voy a caer en el jardín de su casa. Allá. Allá. El patio de mi casa. El patio de mi casa. Bien. Aquí. Justo aquí aterrizamos. Y listo. Quito la grúa. Y nos vamos a ir tranquilos. Calmados. Calmados y tranquilos. Ponme algo genial. ¿Oh? ¿Me va a poner música? Bueno. Me iba a poner música. Pero como ya saben. Por cuestiones de copyright. No sé si la música de Watch Dogs tenga copyright. Pero para prevenir. Pues simplemente lo he quitado. ¿No? Para que no haya problemas al respecto. Buena señora. Uno menos. Creo que alguien ya se dio cuenta de su inminente muerte. Uy. No, 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 no. ¡No! ¿Se enteraron? Se enteraron, ¿no? Se enteraron. Ni modo. Como ya se enteraron. Al cabo que yo lo quería hacer violento. ¿Saben? Este era parte de mi plan. Que me descubrieran. Porque yo quería hacer esto. De esta forma. ¡Anda! Qué bonito. Qué bonito. Es cuando lo haces así. Matar, 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 matar. Es hora de matar. Matar, matar. Bien. Uno menos. ¿Cómo mato a ese? No. No voy a poderlo matar. Definitivamente está muy bien escondido. Ay, esa señora no es mala. Bueno, ni modo. Ya se murió. Ese tampoco era malo. Ni modo. Ya se murió. Uy. Alguien viene por mí. Alguien viene por mí. Debo tener cuidado. Debo tener cuidado con esto. Ponte a cubierto. Reviéntate a ese. Bien. Viene bajando uno. Viene bajando uno. O una. Uf. Uf. Uy, uy, uy. Pues claro que disparo. ¿Crees que me voy a dejar matar tan fácil? No, 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 no. No. No, me mataron. Ya de aquí no voy a salir, eh. De aquí no voy a salir con vida. De aquí no voy a salir con vida. No, 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 no. ¡Ay! Se los dije. Se los dije. De aquí no iba a salir con vida tan fácil. ¡Fuera! Y nadie se enteró. Y nadie se enteró. Nadie se enteró porque el arma tiene silenciador. Se supone, ¿no? Se supone que el arma tiene silenciador y por eso nadie se dio cuenta de lo que ocurrió aquí. Ahora el asunto es que no me descubran. Voy a bajar por acá. ¿Nadie me ve? Nadie me ve. Míralo. Míralo. Este tipo va a querer venir hacia acá cuando yo abra esta puerta. Va a querer venir hacia acá. Va a querer venir hacia acá, pero... Míralo. Míralo. ¡Adiós! ¡Ja, ja! ¡Otro menos! ¡Nadie me ve! ¡Ya rápido, Marcus! ¿Por qué eres tan lento matando a la gente? Eres tan lento como si fuera tan difícil matar a alguien. ¡Jole! Allá hay tres. Lo que podría hacer es entrar por aquí. Entrar por aquí tranquilo y sigiloso. Y dejar que los otros vayan por allá. A este me lo puedo reventar si le doy en la cabeza. ¡Bien! ¡Muerto! ¡Uy! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Se acuerdan que en el capítulo, no sé si en el pasado o en el antepasado, no funcionó el arma con silenciador? O sea, aunque tenía silenciador, de todos modos pudieron matarme. Pero esta vez parece que sí funciona. Esta vez puedo matarlos y nadie se da cuenta de que los estoy matando. No escuchan los disparos. ¡Ahí vas! ¡Muerto! ¡Qué feliz estoy! ¡Qué feliz estoy con esta arma! A ver, uno más. ¿Otro pelón más? Y así me voy reventando a todos los pelones. ¡Nadie tiene salida! ¡Nadie tiene salida el día de hoy! Verá, si estuvo más fácil. No sé por qué utilicé el Taser en un principio. Si era más fácil hacerlo así. A ver. Aquí no hay nadie. No, de hecho sí hay uno, pero está muy lejos. Está muy lejos ese tipo. Vamos, 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 vamos. Bien, estoy descargando. Estás dentro. Haz lo tuyo. Haz lo tuyo mientras yo te protejo. Descargando pruebas. Creo que ya dieron la alarma. Sí, ya dieron la alarma, pero nadie me ve. Dieron la alarma, pero nadie me ve. Puedo estar aquí tranquilo, ¿no? Uy, ahí viene uno. Ahí viene uno. Ahí viene uno. Muerto. Uy, me vio el otro. Uy, no, ese no voy a permitir que le llame. No voy a permitir que les llame. No, no les llames, mono. Bien, no les llamó. No les llamó. No le habló nadie. No le habló a nadie. Viene la policía, pero la policía es lo que menos me interesa. Voy a bajar por arriba del edificio y duro mucho que la policía pueda subir. Uy, ¿quién entró por ahí? Alguien entró por ahí. Y no sé cómo. Tu estrategia de salida está lista. Te encantará esto. ¿Mi estrategia de salida? O sea, chantaje. Chantaje, ¿no? Vámonos, vámonos, vámonos. Ahora tengo que largarme del penthouse. ¿Cómo le hago para largarme del penthouse? No sé. Igual voy a intentarlo otra vez por el techo. Voy a salir por el techo del edificio. Casi estoy seguro de que si voy por allá no me van a atrapar tan fácil. Así que vamos a subir por acá. Luego por aquí. No, 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 no. Es por aquí, no es por aquí. Es por aquí, por aquí, por aquí. Bien. Y ahora sí. Salimos con la grúa. Este va a ser el escape más fácil que haya hecho hasta ahorita. Bajando, bajando, tranquilo. Ay, creo que hasta aquí llega. De modo. Bien, bien. Hasta aquí llegó esta cosa, así que... ¡Ay! ¡No te caigas! ¡Ay, hijo de su madre! ¡Casi me mato! ¡Casi me mato! Bueno, me bajé en el lugar equivocado. Pero no pasa nada. A fin de cuentas sobreviví. Y Marcus es tan poderoso que se recupera nada más con el tiempo. Nos robamos este vehículo. Bien. Me lo llevo. Y salimos del área. Los mensos de la policía siguen buscando alrededor del edificio. Y no se dan cuenta que yo ya estoy afuera completamente. ¡Uy! Y aquí hay dinero. Pero se ve que está resguardado por cholos. Así que primero hay que cumplir con la misión. Primero, lo primero. Siempre se ha dicho así. Y siempre se tiene que cumplir porque estoy chocando. ¡No sé! No sé por qué caramba se estoy chocando. ¿Será porque es un coche eléctrico, no? Por eso choco. Es que los coches eléctricos no se conducen igual, desgraciadamente. ¡Mira! 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 ¡Ya! ¡Escapé! ¡Háblenme! ¡Hombre! ¿Qué carajo? Preparé una tirolesa para sacarte de ahí. Um, sí. Bueno, gracias. Intentas ayudar a alguien y ¿qué consigues? ¡Dios! ¡Perdóname, Grinch! ¡Perdóname! Preparó una tirolesa y yo no vi nada. Yo no vi nada de tirolesa, Grinch. Se me hace que es puro paro de Grinch. Eso no es cierto. No preparó ninguna tirolesa. Pero a fin de cuentas, salí vivo de esta. Así que no hubo ninguna especie de problema. ¿Y ahora? Marcus, ya tenemos su plan B. A ver. Van tras las máquinas de votación. Échale. ¿Las máquinas de votación no están protegidas? Solo después de las votaciones. Con los datos de Invite, puede ignorar los votos antes de que el votante jale la palanca. Josh descubrió dónde se guardan las máquinas. Te estará esperando justo al frente. ¿El fuerte? Voy. Ah, Marcus, una cosa. Será mejor que lleves explosivos. Esperaba que dijeras eso. ¡Explosivos! ¿Qué explosivos? ¿Y de dónde carambas voy a sacar explosivos? A ver, según la aplicación esta de investigación, yo ya tengo explosivos, según ella. Yo no sabía, pero vamos a ver si es cierto. Si yo me meto aquí, ¿Esto es un dispositivo de electroshock? ¿Artefacto explosivo? ¡Sí tengo! ¡No, no, no! ¡Espérate! Así no se usa. ¿Cómo carajos la uso? A ver. Para utilizar esto, lo arrojo con R1. Así. ¿Y ya es todo? ¡Ah! Ya entendí. Lo aviento y yo lo puedo detonar manualmente. Así. ¿Ah, no? ¿Ah, no? Ah, ok. Ya, ya vi. Le tengo que hacer... ¡Ah, sí! ¡Pelas! Y a este le tengo que hacer... ¡Ah! Ah, no. Me equivoqué de objetivo. Era este. ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Tengo explosivos y yo ni siquiera sabía. Bueno, qué bien porque los voy a necesitar para la siguiente misión. Pero eso ya lo dejaremos para el capítulo que viene. Por lo pronto, hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like. Dejen su comentario. Compartan los videos con sus amigos. Caramba, ya me estrellé. Y síganme en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Ah, qué cosas! Yo con explosivos y ni en cuenta. Ni en cuenta. Lo malo es que ya se me acabaron. ¿Cómo carambas? Obtengo más. Creo que se recargan con el tiempo. ¡Sí! Se va recargando con el tiempo. ¡Oh, qué bien! ¡Oh, qué bien que se recarga con el tiempo! Vamos a examinar la zona con un droncito. Hay un tipo al que tengo que hackear. ¡Gracias!